¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Boggie, ¿no tomaste la manzana de Hoggie? ¡No! ¡Oigan, mi manzana no está! ¡Pues no fui yo! ¡Pero, Boggie, ¿qué es eso? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! Creo que sería una muy buena idea contarte una historia, Boggie. Había un niño, era pastor, no era muy diferente a ti. Un día a él se le ocurrió, una mentira irá a decir. Él dijo... ¡Lobo, vengan aquí! ¡Corran, corran, ayuden! ¡Sí! ¡Oh! 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 Un campesino a él llegó, pensó que el lobo regresó. ¡No hay nada aquí! ¡Mentira fue! ¡Un juego fue! ¡Perdóname! ¡Lo regañó! ¡No está bien! ¡Contigo así no jugaré! ¡Ok! ¡Lo prometo! ¡Ja, ja, ja, ja! Al día siguiente se aburrió, y nuevamente él gritó. Un campesino a él llegó, pensó que el lobo hoy sí volvió. ¡No hay nada aquí! ¡Mentira fue! ¡Un juego fue! ¡Perdóname! ¡Lo regañó! ¡Te dije ayer que tus mentiras no están bien! ¡Ok! ¡No lo haré! ¡Ja, ja, ja, ja! Un rato después el lobo llegó, y el pastorcito sorprendió. Se acercó y les gruñó, y a las ovejas dispersó. Él dijo... ¡Lobo! ¡Es verdad! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ayúden ya! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡No estoy jugando! ¡Ayúdenme! ¡Pero nadie fue! ¡Jajajaja! ¡Ayúdenme! ¡Ahúdenme! El pastorcito se asustó, al ver que a todas se robó. Muy triste él, ya se quedó. Mentir a es dolor y yo, y al final logró exclamar... ¡No volveré a mentir jamás! Y la lección que hoy aprendí... ¡Es la verdad siempre decir! Esta es la historia de tres lindos cerditos Lindos cerditos, lindos cerditos Esta es la historia de tres lindos cerditos Que hoy les contaré Los tres cerditos tres casas tenían Juntas están, juntas están Los tres cerditos tres casas tenían Divertido es De baja mi casa es De madera la mía es De tabiques la hice yo ¡Corre! Dijo el lobo Cerditos, quiero entrar Quiero entrar, quiero entrar A nuestra casa no entrarás No, 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 no ¿Ah, no? Ahora tu casa soplaré Soplaré, soplaré Ahora tu casa soplaré Y la derribaré ¡Oh, no! ¡Oh, no! Dijo el lobo Cerditos, quiero entrar Quiero entrar, quiero entrar Quiero entrar A nuestra casa no entrarás No, 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 no ¿Ah, no? ¿Ah, no? Ahora tu casa soplaré Soplaré, soplaré Ahora tu casa soplaré Y la derribaré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Corre! Dijo el lobo Cerditos, quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar A nuestra casa no entrarás No, 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 no ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Ah, no? Ahora tu casa soplaré Soplaré, soplaré Ahora tu casa soplaré Y la derribaré Buena suerte con eso Dijo el policía Eso está muy mal Está muy mal Está muy mal Dijo el policía Eso está muy mal No, 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 no Y esta fue la historia De tres lindos cerditos Lindos cerditos Lindos cerditos Y esta fue la historia De tres lindos cerditos Que hoy les conté Que hoy les conté Que hoy les conté Les voy a contar una historia Quédense atentos niños Es la historia de tres osos Que en el bosque vivían Papi oso, mami osa, bebé oso Su avena comían Mo, está caliente Mo, está caliente Dijo el papá Acá Caminar en el bosque En la casa No había nadie Ricitos de oro Lo notó Toc, toc, toc Nadie contestó Y a la cocina Entraron Mmm, huele bien La cuchara tomó Sin permiso Lo hizo Esta avena muy caliente está Y esta otra avena fría está Y la del bebé está muy bien La voy a comer Ricitos de oro El plato se comió Pero ya estaba cansada Y al caminar hacia la sala Vio tres sillas formadas Ricitos de oro cómodas Las vio Y decidió probarlas La silla de papá Dura es La silla de mamá Blanda es La silla del bebé Está bien Muy bien La usaré Ricitos de oro Se sentó Quebró La silla en trizas Al subir Ella observó Tres camitas en fila Ella ya quería Descansar Y saltó A la de papá oso La cama de papá Pura es La cama de mamá Suave es Y la del bebé Está bien Muy bien Muy bien Dormiré Luego el sueño Les ganó Volvieron Los osos Y de pronto Vieron que Alguien se metió Alguien comió Mi avena Gruñó papi Alguien comió Mi avena Dijo mami Alguien comió Mi avena Yo lo envío La comieron Toda 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 Caminaron A la sala Y miren Que encontraron Alguien Mi sillón Usó Gruñó papi Alguien se subió A mi sillón Dijo mami Alguien usó Mi silla Yo lo envío Y también la rompió La rompió Al subir las escaleras Vean lo que encontraron Alguien durmió En mi cama Dijo papi Alguien durmió En la mía Dijo mami Alguien durmió En la mía Yo lo envío Y ahí está Ahí está Ricitos de oro Despertó Y vio Tres osos Furiosos Hizo Se bajó Y huyó De los osos Al mirar Alrededor Vieron Que se Esfumó No sabían Que ocurrió El desorden Se arregló Y comieron Su avena Y esa fue La historia De los osos ¡Bien! Mami, ¿de qué es ese libro? Del quelonio Y de la liebre ¿Qué es un quelonio? Un quelonio Es una enorme tortuga ¿Y qué es una liebre? Una liebre Es un tipo de conejo ¿Y por qué no solo le dicen La historia de la tortuga Y el conejo? Es una buena pregunta ¿Puedes leernos la historia? Lo haré Un día El conejo Visitó a su amigo La tortuga Y no estaba haciendo Nada amable Presumía que podía correr Muy, muy rápido Pero la pobre tortuga Era súper, ultra lenta Ser lenta, triste Debe ser Y muy, muy mal Tras de sentir La tortuga se molestó Y quiso competir ¡Una carrera habrá! Exclamó Eres lenta No me vencerás ¡Sí lo haré! ¡No podrás! Después, eso lo verás El día de la carrera llegó Todo empezó El conejo voló De vista de todo Se esfumó La tortuga En pausa Se quedó El día de la carrera llegó El conejo se burló ¡Oh, oh, oh! Esa tortuga lenta Es nadie Me vence ¡No, no, no! El día de la carrera llegó La pobre tortuga se esforzó La pobre tortuga se esforzó Moviéndose lento Jamás se rindió Con a Inco Compitió El día de la carrera llegó Estoy a 100 semillas ¡No, no, no! Creo que me dormiré Se acostó Una cama Y improvisó El día de la carrera llegó Cinco minutos Y el conejo no cumplió También durmió Que hasta roncó El día de la carrera llegó La tortuga se animó Lenta pero con fervor Ella nunca se rindió El día de la carrera llegó Yo jamás me rendiré La multitud le aplaudió ¡Sí, amigos! ¡Aquí voy! El día de la carrera llegó En la cuesta continuó Hasta la cima Él llegó Y el conejo no despertó El día de la carrera llegó Al final la rebasó En su sueño ella siguió ¡La meta veo! ¡Ya llegaré! El día de la carrera llegó El público empezó a gritar Pues la tortuga iba a ganar Al despertar dijo ¡Oh, no! El día de la carrera llegó El conejito lamentó ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hice yo? ¡Ah! ¡Muy bien! Y la tortuga le ganó El día de la carrera llegó Hay que aprender una lección No importa la velocidad Si no te rindes triunfarás El día de la carrera llegó ¡El día de la carrera llegó! ¿Puedes leernos una historia, mami? ¡Sí! ¡Léenos una historia! Ok, mis niños Acuéstense y cierren los ojos Que les voy a leer la historia De la caperucita roja ¡Sí! Caperucita roja iba caminando A la casa de su abuela Ella estaba viajando ¡Ajá! ¡Ajá! Ella se apuró Y empezó a correr Para llegar pronto A su abuela ver ¡Ajá! 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 Pero al gran lobo Ella se encontró ¡Ajá! ¡Ajá! Y él le dijo ¿Qué haces tú? ¡Ajá! ¡Ajá! Ella dijo Mi abuela se enfermó Y unas galletas Le hice yo ¡Ajá! 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 Y la caperucita dijo ¡Ya me voy! ¡Ajá! ¡Ajá! A la casa de mi abuela Ya debo llegar ¡Ajá! ¡Ajá! Ella dijo ¡Buen día! Y después corrió Pero el lobo veloz La rebasó ¡Ajá! 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 El lobo a la casa De la abuela entró ¡Ajá! ¡Ajá! Y a la abuela Y la asustó ¡Ajá! ¡Ajá! Ve a dónde te digo Le advirtió Y en el armario La encerró ¡Ajá! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! La caperucita roja Al fin llegó ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que que lo más rápido Que pude yo! ¡Ajá! ¡Ajá! El lobo dijo ¡Ven a mi cama! Pero ella sabía Que algo raro pasaba ¡Ajá! 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 Abuela, tus orejas Enormes son ¡Ajá! ¡Ajá! Abuela, tus ojos Enormes son ¡Ajá! ¡Ajá! Abuela, tus dientes Enormes son El lobo dijo Para comerte mejor ¡Ajá! 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 Caperucita gritó ¡Ajá! ¡Ajá! Y un campesino Le ayudó ¡Ajá! ¡Ajá! Lo atrapó Y le advirtió Que se fuera sin pensar Porque la siguiente vez No tendría piedras ¡Ajá! 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 ¡Estás en salvo, abuela! La niña exclamó ¡Ajá! ¡Ajá! Y con su abuela Pudo convivir ¡Ajá! ¡Ajá! Comieron las galletas Que le horneó Y así la historia Terminó ¡Ajá! 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 ¡Ay, no! Les dije a Hoggie y a Boggie Que acomodarán su cuarto Antes de jugar ¡Ajá! Esos niños ¿Sabes dónde están? Sí Creo que los vi En el jardín trasero Iré a buscarlos, Jen ¡Ajá! ¡Guau! ¡Es genial Observar a los insectos! ¡Sí! Las hormigas Son mis favoritas Mi favorito Es el saltamontes ¡Ajá! ¡Eso me recuerda A una historia! Y creo que este es el momento indicado Para contárselas ¡Ajá! ¡Ah! Las hormigas caminaban ¡Ajá! ¡Ajá! Las hormigas con sus palas ¡Ajá! ¡Ajá! Las hormigas trabajaban Los saltamontes las brincaban Todo el día jugaban Pero las hormigas trabajaban ¡Ajá! 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 La primavera Ya venía ¡Ajá! 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 Todo el día jugaban pero las hormigas trabajaban Trabajaban bajo el sol, al jol, al jol Todo el día bajo el sol, al jol, al jol Buscaban cómo cosechar Los altamontes querían bailar Todo el día jugaban pero las hormigas trabajaban Las hormigas estaban listas ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Tenían techo y comida ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Habían recogido todo Los altamontes no ayudaron Todo el día jugaban pero las hormigas trabajaban Se encerraron las hormigas ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Pues el invierno había llegado ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! El día se refugiaban Los altamontes se congelaban Todo por jugar cuando ellos debían trabajar Estaban muy desesperados ¡Oh, no! ¡Oh, no! Los altamontes congelaban ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pidieron ayuda a las hormigas Y ellas estaban conmovidas Aunque ellos jugaron Mientras ellas duro trabajaron ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Los invitaron a pasar ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Ellas les dieron de cenar ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Felices de poder entrar Y cada año trabajaban ¡Todas lo celebraban! ¡Hurra! 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 Había un niño y su nombre era Jack Vivía con su mami en un viejo lugar Le preguntó a su madre ¿Por qué somos pobres? Un gigante vino y la puerta rompió Robó todo lo que había aquí Y sin nada lo dejó Jack, nuestra vaca tenemos que vender En el mercado hay que irla a ofrecer Y Jack tomó la vaca y muy triste caminó Se encontró con un hombre ¡Qué cansado le habló! ¡Es una gran vaca! Le dijo, le dijo ¡Es una gran vaca! Le dijo Por esta vaca te daré Los frijoles que coseché ¡Es un trato! Y Jack volvió Pero al ver los frijoles Su madre se enojó Y por la ventana Volaron, volaron Y por la ventana Volaron Y cuando los frijoles en el suelo cayeron Un tallo nació Y a las nubes llegó El tallo creció Cada vez más Hasta que el cielo Pudo tocar Por el tallo Jack subió Por ese tallo Jack subió Por las nubes Y hasta el cielo Jack subió Y subió contento Llegó a un lugar Muy colorido Y un letrero decía ¡Niños no están permitidos! Pero Jack no pedeció Y al lugar entró Esa era la entrada De un enorme castillo Y con curiosidad Siguió el camino Un gran salón Encontró Y un estruendo ¡Lo asustó! ¡Pasos de gigante! ¡Pum, pum, pum! ¡Pasos de gigante! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Fuelo que un niño aquí entró! El gigante se enojó Y Jack asustado De ahí salió Se fue por aquel lugar Por el cual entró Detrás de Jack El gigante corrió Y por el castillo Lo persiguió Y de pronto ¡Hip, hip, hooray! Vinieron sus hermanos A salvarlo de él El gigante En piedra De hielo Se transformó Hacia el tallo De regreso Él corrió Y un saco Con oro ¡Encontró! Aquel era el oro Que a su madre robó Ese gigante Y sin nada La dejó Por el tallo Bajo, bajo Por el tallo Bajo Luego con un hacha El tallo golpeó Y en un segundo Ese tallo cayó ¡Mami, somos ricos! Le dijo a su mamá Y el oro del saco ¡Pero se dio a entregar! Felices para siempre Vivieron, vivieron Felices para siempre Vivieron Las ovejas Comelonas En la granja vivían Billy el pequeño Billy el mediano Y Billy el grande Los Billy ellos son Las tres ovejitas Billy ellos son Comían pasto Todo el día Hasta que se acabó Los tres se saciaron Y nada dejaron Que gordinflones Los tres Billy son Las tres ovejitas Billy ellos son En una pradera Pasándole cerca Más pasto Se podía ver ¡Lucía delicioso! Muy verde y sabroso Lo que ellos deseaban Estaba allá Lo que ellos deseaban Estaba allá ¡Ja, ja, ja, ja! Billy el pequeño Corrió hacia el río Y justo en el puente Brincó Hizo acrobacias Mil saltos y todo Y un troll enojado De pronto gritó Yo enojado De pronto gritó ¿Quién eres tú? Le dijo el troll Billy el pequeño Soy yo Me siento hambriento Serás mi alimento ¿De Billy el pequeño Será el final? ¿De Billy el pequeño Será el final? Oh, por favor, señor troll Soy muy pequeño Usted se quedará con hambre Billy el mediano Mi amigo Viene allá atrás Y es mucho más grande Y delicioso que yo Bueno, me convenciste Ya puedes irte Esperaré a Billy el mediano Para comerlo Billy el mediano Corrió hacia el río Y justo en el puente Brincó Hizo acrobacias Mil saltos y todo Y un troll enojado De pronto gritó ¡Argó! Un troll enojado De pronto gritó ¿Quién eres tú? Le dijo el troll Billy el mediano Soy yo Me siento hambriento Serás mi alimento ¿De Billy el mediano Será el final? ¿De Billy el mediano Será el final? Oh, por favor, señor troll No soy tan grande Usted se quedará con hambre Billy el grande Mi amigo Viene allá atrás Y es mucho más grande Y delicioso que yo Bueno, me convenciste Ya puedes irte Esperaré a Billy el grande Para comerlo Billy el grande Corrió hacia el río Y justo en el puente Brincó Hizo acrobacias Mil saltos y todo Y un troll enojado De pronto gritó ¡Alto! Un troll enojado De pronto gritó ¿Quién eres tú? Le dijo el troll Billy el grande Soy yo Me siento hambriento Serás mi alimento ¿De Billy el grande Será el final? ¿De Billy el grande Será el final? Así Billy el grande Alzó sus dos patas Y al troll De un tris lo lanzó Voló por el cielo Pasó la pradera Y ya nunca más Encontraron al troll Y ya nunca más Encontraron al troll Los tres contentos Comieron el pasto De aquel lugar Billy el pequeño Billy el mediano Y Billy el grande Los Billy ellos son Las tres abajitas Billy ellos son Al parque de atracciones Ir con la familia a estar Será una tarde Muy feliz Lo voy a recordar Hey Vamos al tren Y daré Vueltas por doquier Suena el silbato Mientras el tren No para de correr Amo el carrusel Carrusel Sube y baja así Caballos de color Brillantes Saben dónde hay que ir Al parque de atracciones Ir Con la familia a estar Será una tarde Muy feliz Lo voy a recordar Explotemos globos De color Pop, pop, pop Arán Un gran oso ganar ¡Sí! Lo obtendré ¡Qué sensacional! Un cono de helado De helado ¡Qué dios espectacular! Agotado ya estoy ¿Por qué? Hay que volver A nuestro hogar Al parque de atracciones Ir Con la familia a estar Será una tarde Muy feliz Lo voy a recordar Al parque de atracciones Ir Con la familia a estar Será una tarde Muy feliz Lo voy a recordar Mamá me hice daño Bú, 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 bú Mi rodilla herí Y me duele ¡Auch! Pongámosle agua Agua, agua ¿Por qué usar agua? Limpia bien Ahora una venda Venda, venda Un beso y Dime cómo estás ¡Oh mamá! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡Ay cariño! Yo te amo Yo también te amo Papá me hice daño Bú, bú, bú Mi cabeza herí Y me duele Usemos hielo Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? No se hinchará Ahora una venda Venda, venda Un beso y Dime cómo estás ¡Ay papá! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! Te amo linda Yo también te amo Mamá me hice daño En mi dedo Quiere decir bubú Sangre ¡Ay! Lo envolveremos Con un pañuelo Presionaré Un minuto o dos Ahora una venda Venda, venda Un beso y Dime cómo estás ¡Mucho mejor! ¡Gracias mamá! ¡Oh cariño! Te amo Yo también te amo Papá me he golpeado En mi codo Quiere decir bubú Me duele Dobla tu brazo Suave, suave Cómo estás Mucho mejor Me alegro de que Mejoraste Un beso para Para ti Mi amor ¡Gracias papá! Te amo Yo también te amo Revisaremos Sus lesiones ¡Wow! Se ven bien ¿Cómo están? Estamos mejor Mucho mejor Gracias papás Por ayudarnos La, 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 la ¡Iha! ¡Vamos amigos! Hoy haremos algo muy emocionante ¡Tomen sus botas y mochilas porque tendremos una aventura! ¡Dense prisa! ¡Esto será muy divertido! ¡Espero que les guste! ¡A mí me encantará! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro! Botas hay que usar, saldremos a pasear Listos hay que estar, mochila hay que llevar No empaques cosas, demás no todo usarás Vamos a divertirnos, hoy iremos a pasear Subiremos montañas que lejos están A la cima llegaremos y luego hay que bajar Largo viaje es para ahí llegar Lejos de tu hogar, nos gusta mucho ir a pasear ¡Pasear es lo mejor! ¡Sí! Las colinas ver y la brisa sentir Qué lindo es pasear Puedes ir a cualquier lugar Y no te perderás Un mapa hay que llevar Si estás exhausto a descansar Una siesta hay que tomar Subiremos montañas que lejos están A la cima llegaremos y luego hay que bajar Largo viaje es para ahí llegar Lejos de tu hogar, nos gusta ir a pasear Libre me siento yo Ir por el campo, campo, campo Tocar la cima, cima, cima Subiremos montañas que lejos están A la cima llegaremos y luego hay que bajar Largo viaje es para ahí llegar Lejos de tu hogar, nos gusta mucho ir a pasear Johnny, Johnny Sí, papá Es azúcar No, papá Es mentira No, papá Abran la boca Ja, ja, ja Joggy, bogy Sí, mamá Qué oculta Nada, mamá Es mentira No, mamá Enséñenme Ja, ja, ja Joggy, bogy Sí, papá Chocolates No, papá Es mentira No, papá Enséñenme Ja, ja, ja Joggy, bogy Joggy, bogy Ja, 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 ja Achú Joggy, bogy Joggy, bogy Mi mamá Hicieron algo malo No, papá Es verdad Sí, es verdad Muestra en sus manos Ja, ja, ja Mamá Papá Escuchamos Lo sentimos Es verdad Sí, lo es Vengan, denme un abrazo ¿Nos compran un cuento? ¿Nos compran un cuento? No, no tires ese papel ¿Por qué? Un libro podría ser Sí, sí Una caja de cartón Sí, sí Revistazo, repisaz No, no tires esa botella ¿Por qué? Camiseta podría ser ¿Qué es eso? Banderín, ropa o mochila Hueso de dormir Recicla Polo en reciclase Papel, metal, plástico y cristal No hay que despediciar Recicla Es bueno hacerlo Si, si reciclas logrará Que algo mejor se vuelva a usar No, esa lata no la tires Un columpio podría ser ¿Bicicleta? Bicicleta, un auto también ¿Sí, sí, sí? Refrigerador o partes de avión No tires ese cartón ¿Por qué? Un juguete podría ser ¿Es verdad? Juego de cartas o pluma tal vez Recicla y ya verás Recicla Bueno, recicla Papel, metal, plástico y cristal No hay que despediciar Recicla Es bueno hacerlo Si, si reciclas lograrás Que algo viejo se vuelva a usar Lejos, lejos del basurero Un buen reciclador sabrá Que la tierra no ensuciará Recicla ¡Ah! ¡Eso es gracioso! Recicla Cuando hay reciclaje Papel, metal, plástico y cristal No hay que despediciar Recicla Es bueno hacerlo Si, si reciclas lograrás Que algo viejo se vuelva a usar Se vuelva a usar Recicla Hola, Hoggie ¿Puedo jugar pelota contigo? No, estoy bien Bueno, no pareces estar bien Mira, solo quiero jugar sola Está bien Pero primero tengo algo que decirte Una sorpresa traigo yo Galletitas tengo aquí Podría comerlas yo Pero quiero darte a ti Crayones yo tengo aquí Puedo ver que tú no Podría no compartir Pero quiero darte amor Si comparto Yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Un abrazo yo te doy Columpiarme es genial Tú lo puedes disfrutar Y yo digo ¡Hey! Ven aquí Si te quieres balancear ¿En serio? Con mi computadora Esta tarde juego ocho ¡Qué bien! Yo digo ¡Hey! ¿Por qué no compartimos eso los dos? Si comparto Yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Un abrazo yo te doy Amigos conocerás Libros juntos leerán Momentos tan bellos que Ustedes compartirán Si comparto Yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Un abrazo yo te doy Comparto Yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Comparto amor ¡Ja, ja, ja! Atrápalo, Hoggie ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Pobres gatitos! Deben tener frío Vamos a buscar sus guantes Démonos prisa Porque su mamá No estará muy contenta De ver que han perdido Sus guantes, chicos Sus guantes se han perdido Y no han dejado de llorar Oh, mami, no te enfades ¡Oh, mami, no te enfades! Los tenemos que encontrar ¡Qué bien que los perdieron Y los van a castigar! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Nos dejarán sin pie! Al fin, aquí está un guante Y la encontraron los Supremes Era rojo Y del árbol lo bajó Gigi ¡Gigi encontró tu guante! Ya podrás comer un pie ¡Miau, miau, miau, miau! Podremos comer pie Apareció otro guante Apareció otro guante Y ayudaron los Supremes Era azul y tras la roca Lo encontró Rocky ¡Genial! Ya tenemos otro guante Podrás comer un pie ¡Miau, miau, miau, miau! Podremos comer pie El último gatito Ha encontrado al fin su guante Lo tenía una ardilla Era verde muy brillante ¡Genial! Tu guante Encontramos Ya podrás comer un pie ¡Miau, miau, miau, miau! Podremos comer pie Tenemos los tres guantes ¡Miau, miau, 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 mia De inmediato limpiamos Solo pon más atención No te angusties más Te amo Siempre será igual Cada día yo te amo más Y más La maceta yo he roto Papi, lo siento en verdad La culpa tengo yo No hay cuidado De inmediato limpiamos Reemplazarlas puedo yo Pero a ti jamás Te amo Siempre será igual Cada día yo te amo más Y más Oh, 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 oh Sucia está nuestra ropa Kiki debió hacerlo, sí Su culpa ahora es Oh, oh, oh Te vimos Haciendo pastelillos Más de barro eran Tienes que confesar Te amo Siempre será igual Cada día yo te amo Más y más Te amo Siempre será igual Cada día yo te amo Más y más Más y más Te amo Siempre será igual Cada día yo te amo Más y más Más y más Más y más Estos son los colores Estos son los colores del arco iris Colores del arco iris La luz da color al arco iris Mira, el mundo es un arco iris Rojo Rojo Como una manzana o un tomate Naranja Como una gran calabaza Amarillo Como el solo limonada Son colores muy preciosos Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Indigo Y violeta Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Indigo Y violeta Son los colores del arco iris Colores del arco iris La luz da color al arco iris Mira, el mundo es un arco iris Verde Son los árboles y el césped Azul Como el mar y el cielo Indigo Como moras y tus jeans Al tarde ser violeta es una vuelta del planeta Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Indigo Y violeta Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Indigo Y violeta Son los colores del arco iris Colores del arco iris La luz da color al arco iris Mira El mundo es un arco iris Son los colores del arco iris Colores del arco iris La luz da color al arco iris El mundo es un arco iris Estoy aburrido Yo también Ojalá hubiera algo divertido que hacer Tengo una gran idea ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero Quiero Paseo en el auto de papa por toda la ciudad Primero abrochamos el cinturón mis niños Girar la llave y arrancar Ahora vámonos Mirar las casas de las calles y vecinos Bip bip tocamos y decimos adiós ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero Quiero Paseo en el auto de papa por toda la ciudad A la derecha voltearemos y avisamos Escucharán un clic 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 antes de voltear Después de muchas tiendas viene la luz roja Hay que detenernos y en vez de avanzar ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy Yo estoy Así es el auto de papa por toda la ciudad ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy Yo estoy Así es el auto de papa por toda la ciudad Sea donde vamos ya Dinos Papi No les diré por donde es Ya conocerán Izquierda y dos calles más Dinos Papi Derecha y llegamos ya Helados Oh sí ¿Quién divertido ahora está? Nosotros Nosotros Así es el auto de papa Es muy especial Oye papá, cuéntanos sobre tu paseo en la jungla ¿Tú fuiste a la jungla? Dime, ¿qué viste? ¿Viste animales, papá? Cuando fui a la jungla, ¿qué es lo que vi? Una ranita me saludó a mí Yo sonreí Y dijo hola Y conversamos durante una hora Pero de pronto Llegó un grillo Y con un brinco Siguió al diablillo Cuando Fui a la jungla Cuando Fui a la jungla Cuando Fui a la jungla Amigos, yo conocí Saltando por la jungla ¿Qué es lo que vi? Una familia de chimpancés Yo saludé Y me dijeron Uh, uh Fruta les di Y las gracias me dieron Hermanas, tíos y hermanitos Así calados y muy bonitos Salto en la jungla Salto en la jungla Salto en la jungla Amigos, yo conocí Amigos, yo conocí Un estanque vi Y me sorprendí Elefantes Encontré bañándose ahí Agua volaba por todo el lugar Salpicar y jugar sin parar Vean bien Vean bien Los pude grabar Elefantes bañándose No hay nada igual Baño en la jungla Baño en la jungla Baño en la jungla Baño en la jungla Amigos, yo conocí Me arrastraba por la jungla Y en el río encontré A un cocodrilo paseándose ¡Oh, no! Me observó Y justo a tiempo Yo me oculté Triste, él se retiró Y otra presa Él se buscó ¡Oh! Reptar en la jungla Reptar en la jungla Reptar en la jungla Reptar en la jungla Amigos, yo conocí ¡Oh! ¡Shh! Miren, león, reptil Hipopótamo ¡Me asusté! ¡Shh! ¡Miren! ¡Jirafa! ¡Mabuino! ¡Hormijero! ¡Y un gorila! ¡Ay! Díganme ¿Ya lo sabían? ¿Los animales que encontrarían? Bailo en la jungla Bailo en la jungla Bailo en la jungla Amigos, conoceré Bailo en la jungla Bailo en la jungla Bailo en la jungla Amigos, conoceré Bailo en la jungla Bailo en la jungla Bailo en la jungla Bailo en la jungla Amigos, conoceré ¡Woo! ¡Woo! Conocen al hombre que vive en la calle Drury Saluden al hombre que, al hombre que vende helados Saluden al hombre que tiene varios sabores Conocen al hombre que, al hombre que hace pasteles Conocen al hombre que vive en la calle Drury Saluden al hombre que, al hombre que hace pasteles Saluden al hombre que hace el mejor pastel Amigos de la calle que, la calle que se llama Drury Les queremos agradecer por la gran diversión ¡Sí!